...que a ti te sale muy bien y contando chistes, un chiste como este... Sería yo el atrevido más grande del mundo si enfrente del gran Paco Arevalo me atrevería yo a contar un chiste de gangoso de lo que fuera, porque él es un maestro de eso y de muchas otras cosas. Yo puedo intentar copiar lo que él hace, que no me va a salir. Él empieza a contar su chiste, de gangoso de lo que sea, y de pronto un momento va a decir... Paco, cuéntanos, por favor. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, por favor. ¡Olé! Bueno, el ruido que es en América, en todos los sitios, les ha encantado siempre. Sí, ¿verdad? Yo no me lo explicaba, digo, ¿cómo puede ser...? Pero si es que es difícil hacerlo, Paco. Sí, sí, no, no, no es difícil. Mira, el hijo de Bertín, Quique, lo hace, pero genial. Me veo a mí y se vuelve loco y enseguida Fabiola dice, hazlo, ¿qué hace el tío Paco? Y se hace... y lo hace y ahí se ríe. A mí no me sale, pero nosotros hemos rescatado algún momento en el que, parecido a lo que nos ha hecho. Vean ustedes. Había dos locos y uno de ellos recién había llegado al manicomio. Se encuentra con otro que había allí, que además era gangoso. Dicen, ¿eh? ¿Has mucho tiempo aquí? ¿Eh? Dicen, yo creo que sí. Ah, ¿crees que sí? Pero no lo sabe. Dicen, no, no, yo creo que sí que lo sé. Porque mi familia y todo ya han dicho que voy a estar... Para mí que de aquí no salgo. Dice, ¿y tú? ¿No? A mí ahora me están poniendo rayos, macho. Quizás sí. Dice, ¿y tienes para mucho? Dice, no, cuando me pongan el manillar salgo pedaleando. Nieves, con tu permiso, Nieves. Qué bueno. Paco, corrígeme si me equivoco. Tengo aquí una chuleta. 25 cassettes de oro tienes en tu haber profesional. Porque hubo una época en tu vida que en cualquier gasolinera de este país todo el mundo paraba a comprarse un cassette de Paco Arevalo contando chistes. Pero es que era tan divertido. Eso lo sabe casi todo el mundo. Sí, sí, pero en los grandes comercios también, en grandes superficies. Pero lo que no sabe mucha gente es que tienes 55 discos de oro y 3 de platino. Sí. Porque, señores y señores, Paco Arevalo canta muy requete bien. Ahora lo hace en el espectáculo junto con Bertino Borne, pero yo que le conozco desde que era así de alto yo... No me digas. Siempre ha sido más alto y más guapo que yo. Yo le conozco desde que yo era así. Pues me ha demostrado muchas veces, muchas ocasiones, no solamente profesionalmente, sino en plan de juerga, en plan de romita... O sea, estás diciendo que ahora en este nuevo espectáculo Bertín cuenta chistes y Paco canta. Bueno, es así. Algo parecido. Algo parecido. Algo parecido. Algo parecido. Bertín sí, se cuenta un par de chistes y hace un monólogo con respecto a una anécdota que nos pasó y lo hace muy bien y muy gracioso. Y luego ya hago imitaciones de él cantando y hago un poco, digamos, una parodia de él. Y él delante, que es lo gracioso. Bueno, si te parece, podemos ver a Bertín, porque también ha tenido su pasado, a tu hermano. Le podemos ver hace unos años atrás. Estaría guapísimo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Buenas noches señora, buenas noches señora, buenas noches señora. Buenas noches señora, buenas noches señora, buenas noches señora. Tenía... Un chamar así, con un 1,90. Ahí fin. Hasta la vista. Gracias por su sonrisa, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Ahora canta bien ahora, ahora canta muy bien. Sí, no, yo quisiera saber, pero tú sales cantando así, hasta la vista. Sí, es que tú tienes un bozarrón, que se lo decía antes en el camerino, digo... Mira, yo me atrevo a decirle un piropo por la amistad que tenemos de tantos años. Yo no soy quien para juzgar si canta bien o canta mal, porque yo soy incapaz de cantar nada. Lo que sí te puedo decir, que lo dice, no que lo canta, que lo interpreta. Y eso, al público normal y al público, digamos, profesional, nos llega, nos pone la carne de gallina. Yo me quedé asombrado la primera época y decía, Paco, en plan de broma, canta y canta bien. Pero cuando le ves cantar en serio, dices... Paco, canta con Dios, canta de salvo. Que está exagerando mucho, se va. Yo canto la tarara sí, la tarara no. Bueno, vamos a ver Paco. Lo de Alberto Cortés, tú dirás, porque hacía Castillos en el aire de Alberto Cortés y ya te gustaba. Es muy bonita la canción, que hay que interpretarla. Y construir. Pero es que yo creo que la gente se pone de pie en el teatro, ¿eh? A pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravísimo, bravísimo! Ahí está Paco. Bueno, hemos ido a la calle y le hemos dicho a la gente, oye, ¿os atrevéis a hacerle algo a Paco Arevalo? Y mira lo que hace. La gente, con toda su buena intención, han intentado contar chistes. Tú nos tienes que decir si lo hacen bien o mal. Ahí lo tenemos, Beatriz, cuando quieras. Buenas tardes, Nieves. Aunque yo sé que en Plató con Arevalo las risas están garantizadas, yo quiero hacer mi aportación y os voy a contar un chiste. Iván Dos y el del medio vais a caer. No tiene gracia, ¿verdad? Bueno, pues mejor me voy en busca de gente que me cuente chistes buenos. Vendeme solo, dice, ¿cuánto? Dice, para ti. Que hice un tomate a otro. ¿El qué? Al rojo vivo. Es la niña de los tres pelos, porque solo tiene uno, dos y tres pelos. Y entonces la niña le pide a la madre que si por favor le pueda hacer una trenza. Y la madre dice, bueno, venga, vamos a hacerte una trenza con estos tres pelos. Empieza a hacerle la trenza y se queda sin un pelo. Dice, bueno, mamá, pues venga, hazme dos coletas. Y le intenta hacer las dos coletas y le quita el otro pelo. Y dice, bueno, mamá, venga, hazme una coleta solo. Y la madre también le arranca el último pelo. Bueno, mamá, da igual, ya voy con el pelo suelto. Capitán, capitán, diez carabelas a favor. Dice, ¿una flota? Dice, no, flotan todas. Se le cae una piruleta al suelo, dice Jaimito, digo, dice la abuela, que no se cogen las cosas del suelo. Luego van paseando por la calle, se cae la abuela y dice, cógeme, y dice, no, no se cogen las cosas del suelo. Los lobos por el desierto ahí vagando felices, hasta que, bueno, el padre le dice a un lobo hijo, porque todo el mundo sabe que los lobos tienen hijos, que, bueno, que, oye, hijo tal, cuidado con los cactus. ¿Qué cactus? ¿Cómo te llamas, Jara? Dice, oh, qué nombre tan bonito, tan natural, tan olor a primavera, dice a que, hi. ¡Qué difícil! Bravo por el público y la gente que a nuestros micrófonos se ha parado a contar un chiste. Pero, ¿qué difícil es? Muy difícil, bueno, el chiste es un chiste el que se cuenta entre amigos y en la calle y tal, que no tiene nada que ver con el que profesionalizamos después en el espectáculo, que ya entra toda una cantidad de cosas, médica, expresión, respiración, o sea, es más difícil de lo que la gente se cree. Se cree, ¿no? Pero lo tenéis catalogado por, por ejemplo, profesiones, médicos. Sí, sí, sí. Sí, para tener una idea, por ejemplo, en mi caso concreto, que yo grabé un disco de chistes y entonces tuvo tanto éxito que grabé mucho y ya me condicionara mi actuación a chistes. Y no podía hacer lo que ya me gusta hacer, monólogos y muchas cosas más. Y he estado durante mucho tiempo contando un chiste de tal, de otro. Entonces, ¿qué hacía? Me lo hacía por bloques, es decir, primer bloque, chistes de tal, segundo, chiste de mexicano, tercero, de pasotas, cuarto, de mariquitas, tal. Y al final, mexicano, o gangosos y que ya terminaba. ¿Cuál no falla? ¿Cuál no falla nunca? Los chistes normalmente gustan todos y los picantes más. Lo que pasa es que los chistes picantes, pues, tienes que estar en el sitio adecuado. Claro, claro. Aquí van los chistes, pues, así un poquito más blanquitos. Ahora te limitan, vas a andalucía, no puedes hacer gangosos y puedes hacer de mariquitas. Bueno, no entiendo nada, pero bueno, que te condicionen para un chiste también, que un chiste no deja de ser una tontería. Mira, un chiste que gusta mucho, muy antiguo, pero... A ver, a ver, a ver, esto me encanta, esto me encanta. Un camión, un tráiler de estos, que se queda empotrado en un túnel, no podía pasar, y pasa un camión, se para y el abasco dice, oye, que no me he pasado en el túnel, mira, me quedaba. Y dice, bueno, pero eso es fácil, y dice, das más talla y se queda enganchado arriba. Y dice, yo te digo solución, deshincha las ruedas, baja la carga y pasa. Y dice, no, si las ruedas pasan lo que no pasa es la carga.